Hola, muy buenos días a todos los escritores de este canal, pues aquí vamos nuevamente, esta vez nos estamos dirigiendo al primer foro maicero que se hace aquí en mi municipio, que es un municipio, aquí en la barca Jalisco, por ahí nos invitaron todo el equipo de Vidagro, parte de Pioneer y Corteva, nos invitaron al gran evento, al primer foro maicero, la verdad pues es algo súper súper bien, porque ahí es muy diferente un foro maicero a unas demostraciones y a todo eso, pues las demostraciones casi siempre son las parcelas, acá el foro maicero es para algo así más explicado, es como si volviéramos a retomar la escuela, vienen varias, varios tipos de ingenieros preparadísimos, algo que están bien, bien, bien preparados, que ya cuentan con más de 20, 30, hasta 40 años de servicio y pues ya están posibles, se puede decir que es tiene una gran posición ya en marcas como por ejemplo el ingeniero Noé, que le mando un fuerte saludo, ya está en la marca de Corteva, ya tiene alrededor de más de 15 años, creo, algo así, y la verdad pues, él, como por ejemplo él nos va a hablar de, de genética, genética ganadora, eh, por parte de Corteva, pues él va a ser el que, el que va a estar ahí, el, uno de los invitados, y pues la verdad pues, él está súper preparado, ya cuenta muchísimo, eh, él viene directamente de Corteva, eh, también alguien que va a estar ahí, que pues la verdad, eh, es el doctor Bante, de Ebi, 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 Biología, algo así, creo que se llama, eh, todavía no me la prendo, jejeje, pero son los, eh, es, es el doctor, el doctor Bante es el que por ahí nos, nos obsequió el otro año un litro de Cronos y un litro de Estómac, eh, la verdad, son los productos súper buenísimos amigos, súper buenísimos, este año, primeramente Dios, también los vamos a calar, si por ahí, eh, en su momento, eh, pueda que una ingeniera, ya sabe, ingeniera Judith, que le mando un fuerte saludo a la ingeniera Londra, eh, si por ahí en su momento, por ahí estuvieran con nosotros en, antes de la aplicación, o en el mismo, en el mismo lugar de la aplicación y tiempo, pues ahí ya se nos pudieran regalar un poco de, de sus minutos, para, para explicarles esos productos, porque la verdad son buenísimos, eh, ahí sería, eh, creo que le entraría, en temas de nutrición, va a estar un meteorológico también, eh, para lo el tiempo, que eso, pues yo creo que la mayoría es, es a los que vamos a tener que, que checar, porque no sabemos cómo se nos viene el tiempo, entonces va a estar genética, eh, preparación de suelos también, para los que, eh, nos van a hablar de, de los esquismos, de, de los estos, como se dicen, eh, de los recodermas, eh, mejoradores de suelo, toda la preparación, entonces va a ser lo que viene siendo, eh, genética, preparación de suelos, eh, climas, y, qué más, pues, eh, en su momento se me olvida, jejeje, eh, creo que es maíz de alto rendimiento, y no sé qué, otras cosillas, pero sí, va a estar muy, muy bien ese foro, la verdad, mis respetos para los ingenieros que van a estar ahí, eh, un fuerte saludo a todos, a todo el equipo de Vidagro, que por ahí se echaron, se echaron la mano, se echaron todo el esfuerzo, por esta gran invitación, eh, trataré, trataré de grabarles, eh, por lo más que se puedan, eh, tanto, también, pues, por respeto, pues, no está bien que, que ande yo para un lado y para otro, porque, pues, en un foro estamos todos sentados, como si estuviéramos en una escuela, y, pues, va a haber, no, a lo mejor no tengo mucho tiempo de grabar, porque también voy a estar ahí, atento, con, con las tecnologías que se nos presenta, con todo lo que, eh, puedo explicarles, toda la, todo lo que nos dicen, pues, pues, ahí voy a estar yo, con mi libretita, voy a estar al 100, para, eh, grabarles, y después explicarles, eh, y apuntar, pues, también, eh, todo lo que se nos presenta, eh, cada año, eh, bueno, ahorita vamos a entrar con una, con una entrevista con el ingeniero Ordaz Díaz, que es el que, eh, o Díaz Ordaz, jeje, hay una, una disculpa al ingeniero, que es el que me atiende a mí, eh, es el que atiende de la zona de Salamea hasta Guadalupe Lerman, creo, por todos esos rumbos, y ahorita vamos a entrar ahí con él, una entrevista de presentación, y, pues, ya, en su momento, pues, ya veremos qué, qué cosas se me viene en la mente, ¿verdad?, para estar ahí, bueno, amigos, vamos para allá. Gracias. Buenas tardes señores, mi nombre es José Manuel Urdaz Díaz, representante de ventas Pioneer para la empresa Vidagro. Estamos aquí en la barca Jalisco, en el primer foro maicero de Semillas Pioneer. Nos acompaña Raúl, es uno de nuestros clientes e invitado aquí del evento. Vamos a platicarles un poquito de lo que se viene en este evento y se viene próximamente en la temporada del ciclo PB 2024. Principalmente el evento, pues como todos saben, se lleva tiempo prepararlo y demás. Vienen ponentes a nivel nacional e internacional. Vamos a hablar un poquito de lo que es estimulación vegetal, genética ganadora de Pioneer. Vamos a hablarles un poquito también de lo que viene siendo, cómo viene la situación del clima y temporal para el siguiente ciclo, que es algo muy importante para nuestros agricultores hoy en día, ya que venimos de una temporada muy crítica y muy difícil. Tenemos que darle a los agricultores estas herramientas para que ellos decidan y tomen la mejor decisión antes de poner un grano en su tierra, antes de meter un peso de inversión, ya que todos sabemos que cuestan mucho estas inversiones. Y pues finalmente debemos estar bien preparados y debemos de estar bien informados para no nada más invertir por invertir. Hay materiales, hay cosas, hay genética nueva que la verdad nos brinda herramientas finalmente que para ustedes agricultores pueden utilizar y la verdad son muy buenas. No sé, sin más que mencionar, no sé Raúl, si nos quieras decir unas palabras, ahorita pues llevamos un poquito del foro, apenas va iniciando. ¿Qué te parece la preparación? ¿Qué puedes decirnos del ciclo anterior? ¿Cómo ves? ¿Qué vas a hacer tú el siguiente ciclo? Para que los agricultores también vean, ¿no? Pues él es agricultor también y finalmente pues que nos dé su punto de vista, ¿no? No, pues principalmente agradecer por invitarnos a este primer foro que se realiza aquí en nuestro municipio y pues la verdad se ocupa que no nomás dejar a todo en manos de varias cosas, se ocupa que también nosotros pongamos nuestro grano de arena para poder alcanzar ahorita altos rendimientos y poder ser más personas más calificadas con todo lo que vienen siendo los foros porque sí, pues es algo trabajo entender que las pláticas no son nomás por dar pláticas, se ocupa de que nosotros estemos al 100 para poder ser, tener una meta porque ya ahorita en estas situaciones la agricultura está un poco mal, tanto hablando por lo que vienen siendo los climas, ya que la mayoría es temporal, entonces ya hay que aprovechar tecnologías buenas y nuevas, innovadoras que nos ofrecen ustedes como ingenieros y como todas las empresas para poder alcanzar altos rendimientos y pues estar adentro de la agricultura porque el que la verdad el que ya no le vaya a echar ganas pues va a quedar un poco ya alejado de la agricultura y es algo pues muy difícil ya que se ocupa ser más rentables porque la verdad está muy difícil tanto en los climas como en otras variables de otras situaciones. Sí, muy bien señores, pues como les comenta aquí nuestro amigo Raúl, hay que venir, hay que asistir a este tipo de foros para informarnos y estar totalmente con suficientes herramientas para confrontar los nuevos retos que vienen este 2024, estamos ya por iniciar un nuevo ciclo y pues yo pienso que este tipo de eventos va a ser la apertura y va a ser las herramientas que nosotros les podemos ofrecer a ustedes como agricultores para confrontar ese tipo de retos, ¿no? entonces pues sin más que mencionar Raúl, muchísimas gracias No, pues muchas gracias a ustedes Aquí estamos a la orden Muchas gracias a ustedes Cualquier cosa pues nos pueden seguir en nuestras redes Muchas gracias a ustedes por invitarnos porque si se vienen temas muy buenos porque tanto los climas como varias cosas se nos acercan plagas nuevas cada año y pues los cambios están muy complicados, entonces cada genética que tienen ahorita pues es la mejor que pueden brindar para tener una solución para escoger, depende de nuestras parcelas y a nuestros climas Sí, de acuerdo, gracias Esto indiscutiblemente también nos lleva a pensar en cuidar los recursos naturales, el agua, el suelo, pensar en la salud del suelo No podemos generar simplemente producción y pensar que este es fértil por todo el tiempo o que hoy tener disponibilidad de agua a como nosotros la necesitemos todo el tiempo Hoy ya tenemos de falta de agua y el suelo cada vez se nos hace más complicado en producir Por esa razón hoy incorporamos a este evento ponentes de talla internacional con experiencia en diferentes ámbitos que nos van a dar sus experiencias, nos van a hablar acerca de estos temas y nos van a ayudar porque si queremos Vidadro particularmente y Semillas Pioneer queremos lograr este crecimiento pero de manera sostenible Entonces vamos a tener la participación de nuestros ponentes, ojalá sea muy productivo para todos ustedes y también ustedes nos apoyen, nos retroalimenten con sus preguntas, con sus aportaciones que sabemos que son muy importantes para todos nosotros Finalmente para no alargar tanto esta introducción y iniciar precisamente con las conferencias agradecer nuevamente su presencia y comentarles que todos los ingenieros de Vidadro que están por aquí que les hicieron llegar la invitación son sus puntos de contacto, de seguridad Para nosotros uno de los más importantes tanto para Corteva como para Vidadro es precisamente la seguridad de todos ustedes El día de hoy estamos aquí, cualquier cosa que necesiten por ahí nos va a apoyar también Protección Civil y para Médicos Por si alguien llegara a necesitarlo el primer contacto son los ingenieros de Vidadro que les hicieron su invitación Señores, voy a dejar el micrófono aquí también a un compañero que nos hizo el favor y nos da alegría tenerlo aquí que nos acompañe con una agenda muy complicada pero está aquí para apoyarnos Él es el gerente de Semillas Payone y de Corteva a nivel centro y sur de México y lo vamos a dejar aquí que nos dé unas palabras de introducción también a las conferencias e iniciamos Esperamos que sea de su agrado al coro y sobre todo que sea de provecho A veces la información que presentamos puede ser abrumadora pero yo les decía de pronto hay muchos técnicos aquí que lo van a entender perfectamente pero quizá haya agricultores que digan ¿y cómo hago esto? Yo les diría aquí el mensaje, el reto es solamente aplicar lo que mis posibilidades me dan Si yo puedo avanzar uno o dos recomendaciones o pasos, eso es suficiente para empezar y ojalá en el siguiente año vengamos a este porro y digamos ¿sabes qué? Aprendí y apliqué este y otra recomendación y fue productiva para todos Muy bien señores, pues muchas gracias y Luis por aquí te dejo Porque todo eso sumado a las pequeñas cuestiones empiezan a dar lo más grande y si hay que cuidar el medio ambiente desde nosotros mismos Por ejemplo, un ejemplo rápido, hemos hecho estudios en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la radiación solar en Jalisco Imagínense que solamente la zona metropolitana de Guadalajara tiene 288 días promedio por 9 horas de sol 288 días promedio por 9 horas Tenemos que fomentar el obtener esa energía que se nos escapa Tenemos que hacerlo desde nuestras casas, calentadores solares, paneles solares, fotovoltaicos para disminuir la energía Es ahí en donde nosotros tenemos que estar iniciando el trabajo Recuerden que en las primeras diapositivas yo les dejé claro que la planta empieza a tener necesidad de ser apoyada por una circunstancia, para esta circunstancia de estrés, en dos condiciones El estrés es continuo y la segunda es etapas reproductivas Así que estas son las etapas de las cuales tendríamos que considerar este manejo sí o sí La tercera Este es el balance ideal, vamos a ver cómo están aquí en la zona Vean que en general calcio Para los que no alcanzan a ver, lo voy a leer muy rápido Bueno, no pude grabarles bien completo lo que fue el foro El primer foro que se realiza en el municipio de La Barca Por parte de Pioneer y la empresa Corteva Por ahí hice unas tomas La información que nos dieron ahí es la misma que yo les comparto A lo mejor no tan explicada como los grandes ingenieros, grandes doctores que estuvieron ahí Por cierto les mando un saludo a todos los ingenieros que estuvieron ahí, que estuvieron al tanto Para que esta información llegara a las personas que estuvimos ahí presentes Y que estuvieran dando su opinión claramente de cómo se debe de sembrar Qué nos espera, densidades, todo ahí se vio Muchas gracias, les quedó muy bien el foro Quise llegar aquí a la parcela Esta parcela ya después de lo del foro Porque pues va de nuevo el Pioneer aquí Esta parcela va de nuevo el Pioneer Por aquí está Esperemos que esta plantita pues nos nazca ya Y que haiga muchas Es un gran regalo Quise pararme aquí porque quería ver sobre los esquismos Y pues la verdad Si he notado algo muy bueno No sé si se alcanza a ver Es un esquismo Es un rastrojo, basura, una hoja del blote Que la verdad De aquí hacia la punta Ya empezó a descomponerse de una manera más rápida Con los tricodermas, con los mejoradores de suelo Gracias a que tuvimos lluvias antes de enero Aquí nos llovió al día siguiente que se aplicó Y pues ahí va Ahí va La información que nos dieron amigos pues es sobre genética Hay que saber bien bien todo lo de genética de nuestros maíces amigos Porque Que se nos vienen años muy difíciles Se nos vienen insumos caros Se nos viene todo Pero hay cosas que no podemos nosotros cambiar Y hay cosas que sí Entonces Pues fue el mensaje Por parte de los ingenieros De que las cosas que podemos cambiar nosotros Hay que hacerlas bien Porque son cosas que nosotros podemos cambiarlas Les repito no pude grabarles bien Porque pues tuvo algo extenso Y pues la batería pues no me iba a durar para tanto Se habló de genética Climas Preparaciones de suelo Maí de alto rendimiento Y No más y más no recuerdo Creo que de otra cosa Pero esos fueron los temas que más se hablaron Que fue la genética Que saber La densidad Ciclos Que maíz me conviene Que maíz no me conviene Si Por ejemplo El El 51 Que es de Principalmente Se puede sembrar en labores de De temporal Pero siempre y cuando sean labores Buenas Que no hagan Hoyos Que no hagan Bueno hoyos se significan bajos Que no haya Lomas Y pues Hay que saber donde meterlo A como están los climas ahorita Pues hay que mejor Meterlos Donde está Ponteo Porque responde más Ya que tiene Un peso específico Muy alto Muy alto Entonces aquí Por ejemplo Este año Se nos viene Un año También Todavía no sabemos Cómo vaya a venir Pero para tratar De levantarnos Por lo que No pudimos El otro año Por ahí Pues Estuvo bien Las cosechas Pero bueno En lo que cabe Estuvo bien Porque si alcanzamos A sacar un poco Los gastos Pero No No hubo ganancia Se puede decir así En pocas palabras Entonces Ahí voy a tratar De meter Que es el B37 No B30 15 Algo así Ahora lo voy a ver Ahí está en el folleto Para meterlo aquí amigos Y También Esto fue Una parte de la genética Modo de preparación Pues Ya Ustedes ya vieron Aquí Donde se aplicó Lo que viene siendo Los tricodermas Los Basilios Bauberias Que Creo que aquí fue El cracker Algo así La garrafa de 20 litros Se ven bien Se ve bien Eso fue La preparación De los suelos Porque Si no Si nosotros No preparamos Nuestra tierra Con los nutrientes Que nos está regalando La La naturaleza Pues la verdad La agricultura Nos va a dejar Nos va a dejar Y tenemos que estar siempre A un lado De la mano Con la agricultura Y la naturaleza Ahorita pues La verdad Pues siempre Año con año Estamos dejando El rastrojo Perdón Ando un poco enfermo No hay que confundir Las cosas Amigos La labor Que estaba De que lado Perdón Allí Barbecharon Que para Dejar la basura Pero Pues la vas a dejar Pues la verdad No se como La vas a dejar Si la Si la estas quemando Entonces Esas pláticas Fueron para las personas Que Quieren lograr Cosas buenas En sus parcelas Darles ese rendimiento Volverlas A como estaban Al inicio Tener cosechas buenas No estar Con el miedo De que si me va a dar No me va a dar Está reseca Está esto Entonces Hay que meterle Todos los kilos Que se pueda En el rastrojo Ya tenemos Un gasto Regalado Que viene siendo El rastrojo Entonces No a que Quemarlo Si lo vas a barbechar Hay modos De barbechar Los amigos Para que Penetre más El agua Y Pues se logre Algún trabajo Pues bien Pero Pues si Alcanzas a hacer Algo de daño Al rastrojo Pues De los climas Nos hablaron De los climas En eso De los climas Pues si Viene algo Algo Una información No No 100% Real Porque Pues yo les puedo decir Saben que Va a llover Y El último No llueve Oye Me van a decir Presicar un tubo Loco O X Cosas Son pronósticos Ahí estuvo Un Un doctor Meteorológico Y la verdad Nos dio muy buena Explicación De como estuvo Todo Y Pues De maravilla Entonces Hay que hacer Las cosas Están muy Informados De todo Lo que se vaya A ver Hay cosas Que pues Uno no quisiera Que se volvieran A repetir Porque si Está Caramba Aquí Pues otro Vecino Pues que la verdad Pues no sé Muy bien Que esta parcela Estaba de sorgo Muchos barbechan Para arrancar Para arrancar La 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 raíz Y lo que viene Del sorgo Si se puede Si se puede Yo digo que no Nomás Primero Métale el subsuelo Para que rompas La capa Y pues te ayuda También a que Tu tractor Tenga más Tracción Y esté más Lojo Entonces pues Hay varias ventajas Vas a gastar Un poco más De diésel Pero pues Ahí la vas a llevar Y pues aquí Ya volviendo A vender la basura Entonces pues Hay que hacer Cosas bien Entonces pues Genética Hay que estar Bien bien de la mano Con lo que vamos a comprar Con lo que vamos a meter Del tiempo Hay que estar siempre Muy informados Sobre los climas Y todo esto Aquí pues En la última El último video Que le subí Pues le dije Que andaba arrastrando Que pueda Que Porque nos Marcaba agua Está Todavía Húmedo Todavía Hay pedazos Que si penetra Un poco El agua Que eso es bueno Para ver si Nos vamos Limpios Primero Nos vemos limpios En En Maísmos Trenco Porque la verdad Si Si está un poco Batalloso Cuando No hace mucho Maísmos Trenco Entonces Ojalá Que nos Vayamos Limpios Ya de Malezas Pues está Un poco Más fácil Pero De maísmos Trenco Pues a veces Que se nos Queda bien Tupido Y Está pues Feo Para trabajar Entonces Genética Entonces genética Lo del suelo Los climas Y del maíz Alto rendimiento Aquí también Hay que meter Todo lo que se pueda Cuando lo ocupa Porque es Porque es que Cuando uno Cuando la planta No lo ocupa Nomás Estás Desperdiciando Desperdiciando Perdón Tu dinero Entonces Viene muy bien La información Les adelanto Un poco De lo que Vamos a tener En esta parcela Ya que En este folleto Está más Actualizado De lo que Vamos a meter Bueno El otro año Se vino El 51 Estos son Lo Lo que lleva El 51 Su fecha Biográfica Se puede decir Eh Sus características Son alto Peso En específico Establecimiento En siembras De riego Y temporal Chequen la densidad Chequen todo Y Lo que vamos a sembrar Este año Es el 208 Este también Viene nuevo El otro año Había Creo que Muy poco Se me es que No hubo Eh Vamos a tener Por ahí Un saquillo Para calarlo Para ver Como sale Y pues A ver Como nos va Y Para asegurar Más el temporal Viene El B3715 Amigos Dijo ahí El ingeniero Noé Que le mando Un saludo El ingeniero De corteba Este es para dormir Con el pie cruzado Con la puerta Cerrada Y sin miedo A que no vaya a llover Este es un material Que la verdad Se ha puesto Muy en alto Con la competencia De lo que viene siendo 11 y 51 Amigos Es un maíz Pues muy bueno Ya me tocó Conocerlo En lo que viene En las demostraciones En cosecha Y pues la verdad Buenísimo Esto es lo que vamos a sembrar De Pioneer Hasta ahorita Amigos Vamos a ver Cómo se nos viene El año Cualquier dúo Comentar que por ahí Tengan Pues me lo pueden hacer Saber Ya me hubiera Les gustado Perdón Me hubiera gustado Grabarles Todo lo que se Pudiera grabar Del foro Ya que pues La verdad Es la teoría Es Es la teoría De nosotros Y la práctica Pues está aquí En las parcelas Amigos Ahí está Los pequeños detalles Del ingeniero Chuy Les mando Un fuerte saludo Y muchas gracias Por la confianza Y a todo su equipo De ingenieros Bueno Ahí estamos amigos No olviden suscribirse Denle like Compartan Y cualquier dúo Comentario que tengan Pues ahí estamos A la mano Y a la orden Saludos 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 Saludos